¿Cuál es el tema, compañeros de fondo? Y lo hemos conversado mucho en sus casas. En la economía real no existe la utilidad. No existe, compañeros, no existe. No hay ningún economista serio que usted le pueda explicar, ¿no? Cómo, después de pagar la manadobra, el capital, la tecnología y las materias primas y los impuestos, aparece como por arte de magia una creación de valor, como le llaman ellos, y aparece la utilidad. No existe la margen de economía. Si usted quiere tener utilidad, tiene que pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo.